bienvenidos a mi canal a como dibujar y pintar y vamos a dibujar los ojos de el estilo disney es como dibujar los ojos shoujo pero con otro tipo de diseño de estilo y si lo sé que la cámara se me ve muy bien porque la ajustaba bien pero como que caía y no daba cuenta de que se ha capturado un poquito disney las chicas como un poquito cuando los chicos son todos casi iguales y voy a hacer una línea por abajo tiene una línea el papel superior en sí y el color muy caro y luego en el lado de los amarillos pues es redondito como se ve ahí y tiene unas cuatro pastallitas en el triple x4 y veis que es un ojo grande pero muy simple aquí tengo un poquito y tiene el iris y la pupilla esta pupilla en el color no, esta es mi forma de tintar, tiene un color de tinta y una lápiz porque es un tema fácil para hacer los vídeos y ahora está aquí la pupilla no sé por qué me desconfi- no sé cuáles son pero bueno lo digo a la vez y es aquí lo que decía la cámara que se me ha pillado ahí y no sé por qué me hace pero al tiempo me desenfoja ching ching no sé por qué me hace eso bien aquí vamos a hacer otro ojo que también es de disney pero es un ojo aunque sea de disney es un ojo de raza, se le seguiría realmente la raza porque es un ojo asiático, realmente de moda y si aquí los asiáticos porque me preparo que en todos que no tienen vídeo o sea que solo hay una pupilla toda negra aquí su otro lente que es un ojo asiático porque en el manga que al ser un estilo japonés todos tienen un ojo gigantesco pero aquí no, en disney con un ojo pero tiene un ojo grande y uno tiene un ojo satipo y en el siguiente ojito que también así con un punto de raza aunque también voy a ser muy bien porque tenía tres ojos de raza con los indios de américa pero el otro es el ojito que encontré y este es mas el grupo inferior como mas mas una línea hacia arriba como plan de es una línea hacia arriba y el grupo superior que es asi curvilíneo y tiene en el instante como cositas un lineador en el contrario al al... 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 veis aparte está totalmente negro pues es lo que sería y la pupilla también totalmente negra y con un billete esta ya el lagrimal no soy mal que me gusta el lagrimal pero... ahí estaría y la ceja es la definida es recta y luego cambia de dirección y es... si... si alivináis ya sabes porque soy que es una genera de disney reasigo claro de nuevo digitales y el siguiente ojo que creo que también es el... pues... ahí... tiene la cámara bueno... el papel de abajo es... recto y luego es ovalado hacia arriba y arriba también es como una amendra realmente es un ojo amendrado ¿viste? y tiene mucho delineador este es un... muy bonito por lo que tenemos aquí que pasa muy bien es cuando... cuando... por dibujar el papel se hace como última es la misma ojo no sé si te lo haría a maquillaje o a lo solo la peste de las cosas eh... siento que la cámara es una optimatoria no sé... es que... como tiene una peste se cae el tipo de... y yo digo... ah... está genial pero luego... baja y este solo tiene una peste o sea... larga y el ojo es muy grande o sea... luego el interior es como... para estar el primero o sea... no sé por qué los asiáticos son... exactos los indios no tienen... una cucina negra los indios... bueno... no sé durante el país era... bueno... tienen dos colores no... como tiene... exactamente... pero tiene un párparo y... tiene una ceja bastante gruesita es el chico que me gusta una ceja bastante gruesa y... eran dos ojitos de... hombre y... el primer ojo también es... ay... quiero pasar muy bien poco por el foco porque... no había nada y... una vez que... el foco inferior es así curvilínea o sea el pulgar hacia arriba bueno... como se ha visto ahí y... también es... el foco inferior y luego realmente lo que es cielo blanco pues hace como... paréntesis y este es el ojo y es como el primer ojo y es así la ceja es como... la... muy gruesa y donde definir o sea va recta y luego baja pero así muy... muy... definida y hoy un poco la cama es un poco y... voy a jubilar y... me voy a poner el color fiel para que... de la playa haga sus vídeos en el vídeo y... aquí vamos con otro jodeon pero... también pasa que todo sobre pasa pero bueno se distinguen más el papel de abajo es curva hacia arriba y... también tiene... el... el color del barbabillo pues... mantel lineador digamos y... también todo el ojo del negro y la ceja también muy gruesita y bien definida y... sí el... 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 es curva la piel más bien voy a sentir ojos como el de arriba pero no me va a ser tan... asiático ni va a ser un poquito más... europeo así que... aparte un poco por abajo como es uno... normal el superior va recto pero luego baja pues el superior por el interior es como te dicen ahora ahí y... y... esta parte es... es... así recta voy a retirar como una persona hacia delante también tiene una ceja muy normal una ceja y otra huesa así tenga bien eso y encima hueso y así que te voy a pintar de color pelo al final el color voy a pintar y color piel y vamos al ultimo ojito que es como el arriba pero realmente el papel superior como se viene al papel inferior es como una curva no en... ahora si lo veis como un rondito ahora el papel inferior es normal como todo es en toda hora y aquí es una curva antes rondita y igual de gruesita veis ahí vamos a un espejito y aquí es como una ojera y esta ceja así que es una buena ceja bien... anchota y aunque tu bolichera tiene la misma forma ahora no tiene el pupila y le estoy definido o sea no como el más normalmente tiene ningún color y bueno espero que les haya gustado este video y si esto es una pecera recuperación de ojos o que quieres que no te quise algo bastante de ver si quieres dibujar manga o cartoon si te gusta lo que hago si te gusta lo que hago apuérdame en patreon chau chau si te gusta lo que hago chau chau